Hola amigos, en el espacio de hoy de Miniceta Channel nos toca revisar agenda. Para hoy tenemos un evento, en concreto es para este domingo día 18, pero que sabemos que ya se ha cancelado el evento, con lo cual, pues los que tuvierais previsto ir, no vayáis. Era una carrera en AMSA de Fórmula 1, la tercera prueba puntuable para el Interclub Cataluña de Fórmula 1, escala 1-10, se ha suspendido. Con lo cual, no se va a realizar este domingo y las instalaciones de AMSA estarán abiertas para la gente que quiere ir a rodar, socios, etc. Bien, dicho eso, hoy aprovecharemos, ya que no tenemos ningún evento más en nuestra agenda, para mostraros las imágenes que nos han hecho llegar, tanto vídeo como fotografías, del evento que disputaron el pasado día 11, el domingo, nuestros amigos del Club Modelismo Castilla. Os pongo aquí el cartel para recordaros de qué se trataba. Es una carrera, primera edición, formato open, abierto, de coches únicamente eléctricos, los 1.8 TT eléctricos, la Electric Experience. La carrera, según nos informan, ha sido todo un éxito, mucha afluencia de pilotos, se desplazaron a las instalaciones del circuito de Fuentes Blancas, en Burgos, y aquí, tanto pilotos locales del Club Modelismo Castilla, como gente que se desplazó desde Medina del Pomar, gente de La Rioja, gente del País Vasco, se ve que la carrera estuvo muy bien, muy entretenida y muy disputada. Al final, los vencedores, los tres primeros clasificados, pues fueron, en tercer lugar, Borja Hernández, en segundo lugar, Roberto Campo, y quien ganó la carrera fue Raúl Infante. Desde aquí, la enhorabuena a los tres y a todos los participantes. Agradecerles también que nos hayan hecho llegar desde el Club Modelismo Castilla estas imágenes que os hemos enseñado, y ahora, como colofón, os vamos a dejar un vídeo que también nos han pasado, grabado con un dron, de esta carrera. Imágenes de la prueba. Bueno, hemos editado el vídeo, le hemos puesto una musiquilla, para que lo veáis, espero que os guste, si es así, pues le dais al me gusta cuando acabe el vídeo, y nosotros, por nuestra parte, nos veremos mañana en el siguiente vídeo. Compartir la noticia, suscribiros al canal, hacernos llegar cualquier duda o información que queráis, a través de los canales que ya conocéis, Facebook, los propios comentarios de este vídeo, etc. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!